Manuel Andrés, otra vez, rompiendo el nivel Se puso linda pa' beaquear, porque esta noche ya va a perrear Con sus amigas no va a parar, porque esta noche lo va a olvidar Muévelo, 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 pégate mami, ven siéntelo Con este ritmo que traigo yo, te va a gustar, no digas que no Se puso linda pa' beaquear, porque esta noche ya va a perrear Con sus amigas no va a parar, porque esta noche lo va a olvidar Muévelo, 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 pégate mami, ven siéntelo Con este ritmo que traigo yo, te va a gustar, no digas que no Tienes mucho rato mirándome, cuando yo la miro no sé qué hacer Baby yo contigo quiero envolver, par de sentimientos y no sé por qué Niña de mami, papi que se va pa'l party, la puma de la hierba de una buena marina Pa' dar vueltas toda la noche moviendo la chapi, ella le da bien dura y no le da la party Pégate mami, ven siénteme, pa' que tú veas como es que es Si tú te atreves me atreveré, oh no Se puso linda pa' beaquear, porque esta noche ya va a perrear Con sus amigas no va a parar, porque esta noche lo va a olvidar Muévelo, 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 muévelo Se puso linda pa' beaquear, porque esta noche ya va a perrear Con sus amigas no va a parar, porque esta noche lo va a olvidar Muévelo, 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 a mi homero, muévelo, 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 enciéntelo Con este ritmo que traigo yo, te va a gustar, no digas que no Cuando bailas conmigo, pierdes el homo, dale, ella se lo disfruta, no le importa a nadie Le gusta mi piquete, porque sobresale, adrenalina sube, mami, dale, dale Quédate conmigo esta vez, que yo esta noche no perderé Lo que tú quieras yo me lo sé, contigo yo me quiero envolver Niña de mami y papi que se va pa'l party Pa' cuma de la hierba de una buena maris Pa' dar vueltas toda la noche moviendo la chapi Ella le da bien dura y no le dan la pali Se puso linda pa' bellaquiar Porque esta noche ella va a perrear Con sus amigas no va a parar Porque esta noche lo va a olvidar Muévelo, muévelo, muévelo Pégate mami y venciéndolo Con este ritmo que traigo yo Te va a gustar no digas que no Se puso linda pa' bellaquiar Porque esta noche ella va a perrear Con sus amigas no va a parar Porque esta noche lo va a olvidar Otra vez, otra vez, otra vez Manuel Andrés Rompiendo el nivel en Oscar Ya tu sabes quien soy yo No digas que no